Hola, soy Ramón Maldonado. Lo que más me gusta del fútbol de playa es las chilenas. Yo llegué hace dos años a la selección de fútbol de playa en el 2015. Moscú, Benjamín, Moscú. Así es su naturaleza, yo creo. Mi playa favorita es Bahía de Quino, Sonora. A mí se me hace muy bonito porque antes de llegar a la playa cruzas el desierto, entonces eso no es muy visto. Mi comida del mar favorita es los camarones empanizados. Si a mí me dijeran ponme una, yo creo que la banda. El recodo me gusta mucho también. Los grupos norteños, los invasores. La película que más me motiva a mí para jugar es Gladiador. Yo cuido a mi hija y ayudo a mi esposa. Cuando yo termino de entrenar y ya va a trabajar, yo me quedo con mi hija. Voy por ella a la escuela y yo la cuido en la tarde.